Sin lugar a dudas, la serie de Dragon Ball Z es la más querida y aclamada por los fans. Y es que desde el vamos, este periodo nos trajo las peleas más épicas y también una animación que para la época sorprendería a todos. Además claro de no limitarse en lo absoluto a la hora de demostrar de manera muy gráfica los resultados de las crueles e intensas batallas. Prueba de ello que ahora se condene y se le eche tanto en cara a Super por carecer, ustedes saben, del líquido vital en sus personajes al momento de recibir daño. Sea como sea, Dragon Ball Z, aunque no lo crean, también contó con rellenos, es decir, escenas y momentos exclusivos del anime. Sin embargo, el periodo Z es recordado con tanto cariño puesto que estas partes originales son por lo general de una calidad bastante buena. Uno no se da tan fácilmente cuenta cuando ve una escena de relleno o no. Y les cuento esto porque muchísimas han servido bastante para apoyar el desarrollo de ciertos personajes. Tales como la saga de Garlic Jr. la cual le dio un trasfondo e importancia a Goha. Dándonos a entender que en caso de no tener a Goku, su hijo era el sucesor a proteger la tierra. Y preparando a los fans para lo que sería verlo desarrollarse a su máximo potencial en la batalla con Cell. Por otro lado, está Vegeta, a quien no solo el material exclusivo del anime le ayudaría a darle trasfondo a su transformación de Super Saiyajin. Que, debo aclarar, en la versión original, este simplemente apareció y se transformó así sin más. Y solo nos contó a muy grandes rasgos el cómo este alcanzó dicha forma. Sin embargo, el anime decidiría ir más allá mostrándonos un épico momento en el que Vegeta, abrumado con su orgullo hecho pedazos y con una desesperación tal por no estar a la altura, que, al borde de la muerte, se transformaría épicamente, producto de su furia auténtica, en un planeta lejano y muy peligroso. Y no sería la única vez, a Vegeta siempre lo ha beneficiado el relleno. Y sería justo cuando me encontraba viendo estos rellenos para un video, que me encontré con algo muy curioso. Sería justo en este periodo previo, más concretamente, en la no tan ponderada saga de Garlic Jr. que veríamos parte del entrenamiento de Vegeta en el espacio y ocurriría algo insólito. El príncipe Saiyajin se encontraba en su eterna búsqueda por Kakaroto y en un entrenamiento donde este incrementó su ki en gran medida, tanto que veríamos incluso una enorme estela de poder sobresalir de aquel planeta. Que nuestro rival por excelencia pararía de golpe. Este, sentiría un ki abrumador tan grande y reconocible para él, que Vegeta diría que se trataba del ki de un legendario Super Saiyajin. Pero, si ese ki es, es de un Super Saiyajin. Y acto seguido, del planeta binario que tenía adelante, se podría observar un enorme y dorado destello, el cual cubriría en gran parte la superficie de aquel cuerpo celeste. Esto provocando una enorme explosión super gigantesca. El príncipe se dirigiría allí inmediatamente, a una velocidad sorprendente ya que pudo pasar de un planeta a otro. Que, antes que me digan que es una incoherencia, pues los animadores dejaron visualmente en claro la prueba que al estar tan cerca estos dos mundos compartían atmósfera o algo por el estilo. Y sí, sí, yo sé que esto haría que ambos planetas colapsaran por la gravedad o algo así. Pero bueno, esa ya sería una discusión en la que no planeo meterme, además que creo que sinceramente a nadie le importe ese detalle. Volviendo con Vegeta, este llegaría a la superficie y se encontraría con un gigantesco cráter y con el causante de la explosión, desaparecido. Ahora, muchos se han puesto a especular a lo largo de los años sin ponerse de acuerdo con el paradero o siquiera la identidad de este supuesto super saiyajin. ¿De quién se trataba? ¿Era en realidad Goku como lo afirmaba Vegeta? ¿O tal vez Broly? ¿O algún otro sujeto desconocido? Pues bueno, esta especie de introducción se ha extendido ya bastante. Así que antes de comenzar, con la explicación como debe ser, dentro intro. Muy bien, ya que tenemos todo el tema presentado, apartemos un poco al principal y más obvio sospechoso, a Goku. A este lo dejaremos a un lado, solo un poco para poder centrarnos en el misterioso super saiyajin legendario, es decir, el gran Broly. En todos los foros antiguos que aún sobreviven hasta nuestros días, en su mayoría de origen anglosajón, se establece que el único que podría ser era el gran Broly. Y es que antes que nada debo aclararles chicos, que existen muchísimos fans de este saiyajin, de las películas, por parte de los seguidores americanos. No lo sé, simplemente este personaje es sumamente popular aquí en Norteamérica. Por lo que estas afirmaciones estarían altamente influenciadas por el fanatismo. Fanatismo ciego se me lo preguntan. Pero, ¿saben qué? Es cierto que Broly viajaba por un montón de planetas con su padre y todo eso, sí, y no faltaba mucho cronológicamente para que estos llegaran con nuestros héroes para invitarlos al nuevo planeta Vegeta y que así se arrancaran los acontecimientos de la octava película. Y es bastante posible. Pero, primeramente, ¿qué hacía Broly en aquel lugar? Y más aún, completamente descontrolado. Sí, podemos asumir que quedó implícito en la película de Broly que este perdía el control constantemente y que su padre tenía que estar muy atento para poder controlarlo con ese aparato mental. Sin embargo, ¿qué pasó? Broly misteriosamente llegó con su padre a aquella roca inhabitada, se enfureció, hizo estallar su ki y luego su padre lo calmó con su control mental, tomaron rápidamente una nave espacial y... ¿regresaron por donde vinieron? Pues... muy difícil, sí, pero no imposible. Pues bueno, ¿cómo dar con la verdadera identidad del Super Saiyajin misterioso? Pues con pruebas. Y aquí vamos, me di a la necesidad nuevamente de entrar en una investigación, por lo que comenzaremos cronológicamente. Dicho episodio donde vimos todo esto fue el número 111 del clásico Dragon Ball Z, justo a mitad de la saga de Garlic Jr. Sí, sí, relleno, por lo que comenzamos ya mal. Porque ya saben que tratándose de relleno, una ola de incoherencias entran siempre de la mano. Pero bueno, continuemos, no nos queda de otra. A mitad de la batalla entre Gohan y los subordinados de Garlic Jr., tenemos un corte de escena abrupto y pasamos al entrenamiento espacial de Vegeta, donde sucedió todo esto ya mencionado. Pues bueno, este episodio se emitió originalmente y por primera vez el día 9 de octubre del 91, en la tierra del sol naciente. ¿Dónde estaba Broly en aquella época? Pues bueno, este aún no había nacido. O sea, In Universe, sí, ya estaba por allí causando estragos y todo. Sin embargo, para esas fechas, lo más cercano en cuanto a películas fue la primera película de Cooler, es decir, la película número 5 estrenada recién en verano de ese año, es decir, el 2 de julio del 91, tres meses antes de este episodio. Y pongámonos en situación, como si hoy fuera ese día. Acabamos de ver el episodio muy emocionados, pero confundidos por la identidad de aquel misterioso Super Saiyajin. ¿Qué hay en cuanto al manga? Bueno, curiosamente ayer, es decir, el día 8 de octubre del 91, se había publicado el capítulo más reciente del manga. ¿Y cuál era? Pues el número 344 publicado en la Shonen Jump número 44, capítulo titulado, Uro Taeru, Jinsou Ningen, o los aterradores androides, o el pánico, o terror, provocado por los androides, o algo así. Sin embargo, lo verdaderamente curioso de este capítulo, es que veríamos a Vegeta Super Saiyajin, en acción por primera vez, es decir, una semana después del capítulo anterior, es decir, el manga que se estrenó el primero de octubre. Aquí, fue cuando se nos reveló la transformación de Vegeta, en Super Saiyajin, por primera vez. Y miren chicos, aquí está la prueba, aquí está, lo tengo justo aquí, aquí mero. Bueno, aquí vimos a Vegeta, en Super Saiyajin, por primera vez. Muy, muy curioso, ya que en el episodio de relleno, del que estamos hablando, y que ha causado misterio y controversia, el mismo Vegeta, declara que pronto superará a Kakaroto, y este se transformaría también, en Super Saiyajin. Lo cual les digo que es, bastante interesante. Pues bueno chicos, dejando eso a un lado, ¿qué nos trae toda esta investigación? Pues que no pudo tratarse de Broly, ni siquiera los fans pudieron llegar a unir cabos, o hacerse ideas fan fictions, de que se trataba, de aquel Super Saiyajin legendario, que tanto les gustó ver la película 8. ¿Por qué? Pues porque dicha película, y el diseño de Broly, no existían aún. Ya que la película, de este Saiyajin, no se estrenaría sino hasta dos años después, es decir, el día 3 de marzo, del año 93. Y como aún, había dos películas de por medio, no creo que los de la casa animadora, tuvieran idea siquiera, de este, o que quisieran meterlo como un cameo, o adelanto. Simplemente, imposible. Para aquellos momentos, el único Super Saiyajin, que existía, era Goku, o bueno, también Trunks, el cual solo había aparecido, en el manga, en aquellos momentos. En el episodio 330, del día 25 de junio, del 91. Sin embargo, tampoco podría ser él, ya que se pudo ver, como éste, regresó al futuro, en su máquina del tiempo, después de haber hablado con Goku, y entregarle, la medicina. Todas las pistas, apuntan a Goku, en aquellos momentos. Y sí, yo sé que es relleno, y todo eso, pero mi trabajo, como Senkai Z, es traerle siempre, la verdad, de todo este universo, o al menos, las verdades, que más se acerquen. Lo último que queda, para resolver el misterio es, ¿qué demonios, hacía Goku allí? Pues bueno, les recuerdo chicos, que en aquellos momentos, éste se encontraba, en el planeta Yadorat, entrenando su nueva técnica, de teletransportación. E imagino, que ya la tenía, casi dominada. Pero dirán, sí, eso explica, el cómo Goku, desapareció de repente, cuando llegó Vegeta. Pero, ¿cómo llegó allí, en primer lugar, si se necesita sentir, el ki de alguien? Pues sencillo, Vegeta había expulsado, muchísimo ki, y lo pudimos ver, incluso, elevándose a cientos, de kilómetros, sobre la atmósfera, por lo que Goku, pudo teletransportarse, cerca de allí, siempre y cuando, aún quedaran, indicios del ki de Vegeta. Esa, es la respuesta, que más me convence. Sin embargo, existen, otras dos, rápidas, explicaciones, pero que no quedan, del todo bien. Y una, es que Goku, llegara allí, con una nave, la cual, esta versión, es descartable, porque, pues debió de haberla, abandonado allí, y lo vimos llegar, a la tierra, en su nave espacial, que le robó, a las fuerzas especiales, de Ginyu. Y la tercera, era que recordemos, que actualmente, cuando Vegeta, practicó, la teletransportación, en el manga de Super, al no tenerla, dominada, aparecía en lugares random, pero todo eso, se explica mejor, con la primera teoría. Así que sí chicos, Goku sintió el ki de Vegeta, apareció allí, hizo una demostración, de su poderoso ki de Super Saiyajin, y trolleó a Vegeta, desapareciendo, cuando este apenas llegaba. Por lo que, este misterio, mis queridos, y Redro Z, ha sido, totalmente resuelto. Déjame en los comentarios, ¿qué opinas tú? ¿Qué te ha parecido, esta explicación? Deberían darle un like, por el trabajo, de investigación que hice. Pero bueno, me despido, estuvo con ustedes, en Kei Z, y nunca olviden, elevar su ki. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!